Si usted mirara un ratito a través de la ventana Yo vería un maicito cantándole a la mañana Si usted asomara la frente y me hablara cara a cara Yo tendría un tamalito para invitarme con gana Que me hable de frente Que me hable a la cara Ay, negra, mula, negra, co Negra, color de tu baile Ay, negra, mula, negra, no No, no me haga usted un besaire Que traigo bondades A las cuatro, a las cinco, a las seis de la mañana Si usted mirara un ratito a través de la ventana Yo vería un maicito cantándole a la mañana Si usted asomara la frente y me hablara cara a cara Yo tendría un tamalito para invitarle con ganas Que me hable de frente Que me hable de frente Que me hable a cara Si usted asomara la frente y me hablara cara a cara Si usted mirara un ratito a través de la ventana Yo vería un maicito cantándole a la mañana Tamalito caliente pa' usted ¿Qué será? Se va la casera Se va la casera Se va la casera Se va la casera Cacerito Cacerito Se va la casera Se va la casera Se va la casera Se va Se va Se va la casera La casera por la mañana Se va Se va la casera Se va la casera Se va Se va la casera Cacerito, se va la casera, caserito, se va la casera, caserito, se va la casera, caserito, la mané.